Se pelearon por la culpa de Neil. Ella sería la razón y sería el único motivo para discutir. No tengo por qué darte una razón. Lo siento, no quisiera intervenir en esto, pero... No quise decir eso. Noté su rostro y la manera en que me abrazó anoche. Solo estoy tratando de averiguar qué fue lo que pasó. No lo hagas. ¿Por qué buscas una razón? Solo fue un momento sensible de Sinan. ¿Eso es todo? ¿Por qué buscas algo más? Te lo pido. Solo haznos un favor y dímelo. Anda, Hassan. Dime qué pasa. En verdad estoy cansada. Ve a cambiarte de ropa. Te espero en el lobby y, por favor, recuerda que tenemos que trabajar un poco. ¡Nil, Nil, Nil! ¿Tenemos que hablar de ella todo el tiempo? No puedo creerlo. La persona a quien está llamando no se encuentra disponible. Por favor, deje un mensaje. Llámame cuando enciendas el teléfono. Estoy muy preocupada por ti. Tu hermano también está preocupado. ¿No tendrá problemas de confidencialidad, señor Sinan? ¿Qué día estarán listos? Kerimé, contéstame. ¿Tienes algo que ver con lo que pasó anoche con Sinan? ¡Anda, contéstame! ¡Te digo que me contestes! Sinan está interesado en esto. ¿Sabes por qué de repente se involucró, mujer? ¡Kerimé, por favor, contesta! Déjame respirar. ¡Ya basta! En fin, a partir de ahora ten más cuidado con esa mujer, ¿de acuerdo? Por favor, si ves algo extraño, avísame. Escucha, Yajis tiene dudas sobre ti, Kerimé. Además, las compartió con Sinan. Los caminos se cierran día tras día. ¿Qué dices? ¡Solu, cállate, mujer! ¿Papá? ¿Gokan? Buenos días. Puedes salir, señora Kerimé. ¡Solu, cállate, mujer! ¡Solu, cállate, mujer! ¡Solu, cállate, mujer!